Tic-tac, tic-tac, siempre antes de los doce, no sé Me estaba viendo loco, loco, a la esquina no llego Tic-tac, tic-tac, con tan buenas intenciones, dones Represo mi gamba, gamba, voy aquí y llego muy bien Cada día llega de continuación, no me retiré nunca más, nunca más Cada día va a vivir de mi fe, no me retiré nunca más, nunca más Tic-tac, 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 la presión es el tiempo, tiempo, y le voy alargando, ando, ayúdame, por favor, por favor. Tic-tac, tic-tac, cada vez es la misma cosa, voy a un tiempo lento, porque siempre lo cambio. Tic-tac, 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 t Tiempo que no para, no puedo hacer nada, perdiendo la fe, nunca, nunca, nunca El tiempo no para, no puedo hacer nada, no pierdo la fe, es mi tiempo, no lo cambiaré Ticta, ticta, siempre antes de las doce, no sé, me está moviendo loco, loco A la esquina no, vámonos Cada día, llegaré con mi razón, no me retiré, nunca más, nunca más Cada día, a vivir de mi fe, no me retiré, nunca más, nunca, nunca, nunca Cada día, llegaré con mi razón, no me retiré, nunca más, nunca más Y cada día, a vivir de mi fe, no me retiré, nunca más, nunca más Ticta, 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 ticta ticta, ticta ticta, ticta 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 ¡Suscríbete al canal!